Música Señor Presidente de la Asociación Belenista de Oro Señor Coordinador del Museo de Arte Sacro de esta Parroquia Señor Curapárroco Señores Concejales de Fiesta y de Comercio Señor Alcalde del Ayuntamiento de la Orotava Señoras y señores Y al resto de compañeros de la Asociación Belenista de Oro Buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria Que realiza la Asociación Belenista de Oro Para presentar la undécima ruta de Belénes-Villa de la Orotava Con este sencillo acto Pretendemos dar inicio a la apertura oficial de esta ruta En la que nuestra asociación lleva trabajando varios meses Para explicarnos los detalles de esta nueva edición de la ruta de Belénes De nuestro municipio Toma la palabra don Esteban García Morales Presidente de la Asociación Belenista de Oro Villa de la Orotava Don Francisco Linares Alcalde de nuestra Villa de la Orotava Doña Delia Escobal Concejala de Fiesta y Turismo Y Museos de la Villa de la Orotava Don Felipe David Benítez Miembro de la Corporación Municipal Y miembro también de nuestra asociación Don Oscar Parroco de esta Iglesia Matriz Nuestra Señora de la Concesión Estimado Adolfo Apreciado compañero Villardo Azola Secretario de la Directiva de la Asociación Belenista Tauro Miembro de la Asociación Belenista Medio de Comunicación Y demás presentes Muy buenos días a todos Muchas gracias por acudir a esta presentación del carter y folleto Que anuncia la decimoprimera ruta de Belen Que un año más organiza nuestra asociación En colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Villa de la Orotava Este año estamos de aniversario Así que ya 10 años Que un grupo de personas con la misma afición al belenismo Nos reunimos con la intención de formar una asociación de belenistas Y fue ahí donde nació esta asociación En el transcurso de los 10 años Poco a poco hemos ido creciendo Logrando metas Cumpliendo objetivos Haciendo realidad nuestros sueños Uno de nuestros objetivos Era lograr un local digno Para instalar nuestra sede Este local Fue cedido por el Ayuntamiento de la Orotava Y está ubicado en el antiguo hospital E iglesia de San Francisco de Asís Donde se venera a nuestro patrón Dicho esto Quiero presentarles la decimoprimera ruta de belen De la asociación de vista de la Orotava Villa de la Orotava Este año contamos con 35 participantes Esto es todo un logro Pues en ninguna edición anterior Hemos superado los 30 participantes Montar un belen Conlleva muchas horas de trabajo Un esfuerzo tanto económico como tiempo empleado Pero todo esto se ve recompensado Cuando este trabajo lo vemos culminado Para el disfrute de todos los que nos visitan Más de un mes Acogiendo a miles de niños Y cuantos acuden a nuestros belenes Ya mañana comenzamos con esta nueva edición De la ruta Con la inauguración del belen De la Plaza del Ayuntamiento Y el sábado día 1 Ya podemos disfrutar De 6 belenes en el casco histórico Poco a poco se irán incorporando A esta ruta El resto de los participantes Entre los 35 belenes Podemos encontrar nacimientos de todos los estilos Hebreos, napolitanos Canarios, modernos, infantiles Y algún que otro estilo más Lo que en nuestras manos crean Cuando montamos un belén Es arte, es cultura Es tradición, es ilusión Es amor por lo que hacemos Pero eso todo es fe Ya que en él representamos El nacimiento del niño Jesús Sin esto, nada de lo que hacemos Tendría sentido al cristiano Esto va a seguir los pasos De nuestro patrón San Francisco Que comenzó en el año 1923 Cuando realizó el primer belén A él pedimos que nos guíe Para seguir sus pasos Agradecer a los compañeros belenistas Que son los verdaderos protagonistas De esta ruta de belenes Que se siga esta buena tradición Y que no se pierde Y que perdure en el tiempo Le invitamos pues A que nos visiten Y que disfruten de nuestros belenes Que con tanto cariño y esfuerzo Realizamos para todos ustedes Para nosotros los belenistas No hay mayor recompensa Que la visita de ustedes Desde nuestro municipio De la Villa Rotaba Les esperamos ansiosos Para que visiten Nuestra tradicional ruta de belenes Feliz ruta de belenes Y feliz navidad Y muchas gracias por su presencia Este año El cartel que ilustra Nuestra ruta Lleva una fotografía Del belén parroquial De este templo Matriz de la Concepción Para potenciar su patrimonio Y así Hacerlo coincidir También con el 250 aniversario De la colocación De la primera piedra De este actual edificio religioso Para ello Toma la palabra Don Adolfo Padrón Rodríguez Coordinador del Museo De Arte Sacro De esta parroquia Que nos explicará Los entresijos De este belén Muy buenos días a todos En primer lugar Agradecer la presencia De las autoridades Al párroco De esta parroquia Matriz Y al presidente Y compañeros De la Asociación De Belenistas De Tauro Sirvan estas breves palabras Para testimoniar La imagen que ilustra La undécima ruta De belenes Y que ha recaído Como bien ha comentado Nuestro compañero Bileardo Alzola El belén De la parroquia Matriz De Nuestra Señora La Concepción La brotaba En un primer momento La elaboración De los belenes Recayó Principalmente En las parroquias Y conventos Que se encontraban Diseminados Por la geografía local Contando con un misterio De este tipo La parroquia principal Desde las primeras décadas Del siglo XVII Constan diversos encargos Sobre todo De descargos Para rama Para su elaboración Así como diversos paneles Pintados Que simulaban animales Ángeles Y arquitecturas efímeras De las cuales aún subsisten En la actualidad En este museo sacro Con motivo De la desamortización Demendizaban En el siglo XIX La parroquia de la Concepción Pudo contar Con un nacimiento Proveniente Muy probablemente Del convento catalino De San Nicolás Sirviendo como misterio Propio de la Navidad Hasta la elaboración De este nuevo conjunto En el año 2008 Este belén En cargo del anterior párroco Don Antonio Hernández Fue realizado En terracota policromada Por el escultor villero Don Pablo Cristóbal Torres Luis Bajo la conceptualización E inspiración Netamente neoclásica El nacimiento Conformado por La Virgen María San José Y el Niño Jesús Muestra una idealización Que recuerda A diversos modelos propios De la estatuaria canaria Completan este conjunto Los tres reyes magos Realizados tres años después En el que se presentan Ejecutados Y ataviados A la usanza barroca En ellos Se muestran Las tres edades Del hombre La juventud Madurez Y ancianidad Las tres razas De la edad media Los europeos Asiáticos Y africanos Los tres regalos Que presentaron A Cristo Oro Incienso Y mirra Que personifican La majestad La sacralidad Y la perpetuación Ante la muerte Y los tres lugares Del mundo Que simbólicamente Representan a la epifanía Fiesta en la que Jesús Toma presencia humana Y se da a conocer Muchísimas gracias A todos Y buenos días Seguidamente Y haciendo alusión A las palabras Que antes decía Nuestro presidente Dado que estas fiestas Lo principal es representar El misterio de Belén Y este debe ser El centro de las mismas Toma la palabra Don Oscar Luis Guerra Pérez El párroco De la parroquia De Nuestra Señora De la Concepción Señor presidente De la asociación Belenista Hasta Oro Señor alcalde Concejales Miembros de la asociación Estimados todos Belén También en la Orotava Es una aldea Periférica Fuera de los caminos Más transitados Sin apenas Referencia En los mapas De aquella época Y habitada Seguramente Por gente humilde Y sencilla Belén Y así lo manifiestan Los Belénes De la ruta Hoy inaugurada Son también La casa del pan El lugar del nacimiento La patria de la infancia De todos nosotros Belén es cualquier lugar Cualquier casa Cualquier rincón Donde es necesario Abrir los ojos Para ver Y hacer silencio Y adorar así Al Dios Que toma nuestra propia carne Y se hace frágil Débil E indefenso Porque en estos días Vamos a venir De Belénes De ruta De Belénes A la Orotava Quizá más que preguntarnos Dónde están los Belénes Que los encontraremos Guiados por Aquellos Que alumbran Como la estrella El lugar del nacimiento Tendríamos que preguntarnos Dónde vamos a poner Nuestro corazón Porque Lo que nos vuelve A veces lejano De los demás No es tanto La distancia Sino El no tener Abierto el corazón Para descubrir Lo que cada uno De los misterios Y de las personas Esconden Y así Dios Se sigue manifestando Cada día Pobre Y pequeño Por eso Les invito A ponernos Al venir a la Orotava A esta ruta de Belénes En camino Hacia ese Belén Con mayúsculas Aunque tengamos El corazón cansado Aunque Sintamos que Nos podamos Rendir Ante los problemas De la vida Aunque sigamos Sin encontrar Razones Para una profunda Esperanza Podemos ponernos Camino a Belén Si Si aún crees En los milagros Y confías En la grandeza De Dios Que pasa por la pequeñez Si no has dejado De soñar Con que el león Y el cordero Como nos dice El profeta Isaías Paserán juntos Pongámonos Pongámonos pues En estos días Camino hacia Belén Vengamos A visitar Esta ruta Si hemos decidido Gustar a Dios Y descubrirlo En nuestros Belénes Si seguimos diciendo Creer Cuando el mal ejemplo A veces De otro Nos aleje Del sentido De la Navidad O nos quite O nos quite las ganas De confiar Si preferimos Hacer algo Antes de quedarnos De brazos cruzados Vengamos a Belén Pongámonos en camino Hacia este Belén Porque es la casa del pan Donde se sirve La fiesta de la vida Porque siempre hay hueco Para uno más Porque Se nos espera Porque va a nacer Dios Que busca Y nos busca Con manos de niño Porque allí Donde no lo creas Siempre Se sale Enviado Para llevar La buena noticia Y en ocasiones Por otros caminos Por eso Vengamos a Belén Hagamos buena ruta Y en ese encuentro Dejémonos encontrar Por Dios Gracias a todos Preparar Esta ruta De Belén Exige un trabajo Continuo y preciso Ello es posible En parte Por la colaboración Del excelentísimo Ayuntamiento De La Rotava Así pues Toma la palabra Don Francisco Linares García Alcalde De La Rotava Bueno Después de estas palabras Magníficas Magníficas palabras Que nos han hecho Donde nos ha hecho Una descripción De la razón Por la que estamos Ya aquí Del trabajo Que se tiene que hacer Desde hace Muchísimos meses Para que esta ruta Salga bien Y salga con el cariño Con la disposición Y con las ganas Que un grupo De personas Altruistamente Pues desde hace Ya 10 años atrás Pone todo Su empeño Para que Muchas personas Que vienen De muchísimas partes Disfruten De una de las mejores Rutas Que actualmente En Canarias Se está haciendo Sin lugar A dudas Belén 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 Que ha sido Una de las marcas Que hemos intentado Hacer durante Estos años últimos Teniendo claro El sentido cristiano Que tiene que haber Atrás Pero indiscutiblemente Ha sido un revulsivo De tipo turístico Comercial Económico Importante también Porque esa ruta Pues nos trae Escolares Nos trae grupos De personas Que vienen De otras islas Incluso Y para nosotros Es un placer Poder Formar parte De esto Que lo único Que hacemos Es con los impuestos De todas Y todos Pues sumar Para que tengan Un díptico Pues digno Un cartel Digno Y que la gente Se pueda llevar Un recuerdo impreso De lo que la ruta Nuestra es Una ruta Que ya creo Que aunque no tiene Muchos años Pues ha tenido Un impulso Y una institucionalización Importante también Desde aquí Invitar Sobre todo Que a los más jóvenes Los niños Son miles De escolares De colegios De este pueblo De este valle De esta zona norte Y del sur Incluso Los que vienen Por aquí Para que sepan Y para que entiendan El sentir Histórico Cristiano Que El propio El propio Valentín Nada más Nosotros tenemos La suerte De tener Una ruta De Belén Donde se mezclan Varios estilos Y donde podemos Ver varias formas De interpretar Esta forma De hacer arte Que en el mundo Actualmente Se está haciendo Y tenemos la suerte De concentrarlos Todos aquí Este año Escuchaba antes Esteban Que tenemos 35 Inscritos Efectivamente Es un récord Muchísima gente Que ha querido Sumarse A que su Belén Sea visitado Por gente Esto significa Un esfuerzo Complementario También Porque significa Un horario Significa Un estar Y esa presencia Física Desde luego Le tenemos que dar Las gracias enormes Piense que Toda la gente Que colabora En que la ruta Nuestra Este Como está Realmente Hecha Con un cariño Enorme Todo se hace a cambio De nada Entonces Al turismo Puro y duro Es simplemente Cariño A lo que se está Haciendo Y es muy bueno Emanar también Datos históricos Para conocer El trasfondo Que tiene Pues Una Costumbre Que desgraciadamente Se había perdido Hace 15 años Atrás 20 años atrás Y que a lo largo De estos últimos años Ha tenido un reimpulso Histórico Y cristiano Importantísimo Por lo tanto Felicitaciones A todas A todos Y aprovecho también Lógicamente Para invitarlos Que Vengan a hacer Ruta Si vienen A verlos todos Pues se vienen Dos días O tres Que nuestra villa Tiene muchísimos lugares Muchísimos sitios Muchísimos espacios Donde poder Contemplar Ver Esa riqueza Patrimonial Arquitectónica Cultural Muchos sitios Donde se puede Comprar bien Donde se puede Comer bien Yo creo que es una forma De culturizar También A nuestros hijos Para que sepan Que aparte del mundo Cibernético Que los envuelve Está la historia Y el respeto Que deben ser Dos elementos Básicos Para que Nuestros hijos Pues también Difundan A posteriormente Generaciones Que vengan Atrás Que todas estas cosas Lo estamos haciendo Para que se miren Para que se cuiden Y para que Trascienda Desde el punto de vista Histórico A los más jóvenes Que también Vienen atrás Buenos días Y muchas gracias Simplemente Para finalizar Darles las gracias A todos los asistentes Por acudir A esta convocatoria Que hace la asociación Belenista Tauro Y bueno Puesto que esto Es una rueda de prensa Si hay alguien Que tiene alguna pregunta Alguna aclaración Sobre esta nueva edición De la ruta Estamos abiertos A cualquier aclaración Pues muchas gracias Y buen día Love's pure light Radiant beams From thy holy face With the dawn Of redeeming grace Jesus Lord At thy birth Jesus Lord At thy birth Amor Amor Sol uncomfortable Gracias.